¡Hola amigos! Y desde aquí planteo lo siguiente, el lío no es no tener amigos, el lío es que no nos sentimos cómodos cuando no somos aceptados. Todo lo que voy a decir a continuación son apenas hipótesis, son sentimientos míos y caos que yo he querido solucionar. Si te sirven a ti como un consejo, estaría perfecto. Pero también lo hago como una forma de desahogarme por las cosas que me han pasado a mí con respecto a los amigos. A lo largo de mi corta y joven vida, me he dado cuenta que hay algo que me duele muchísimo más que terminar con un novio, es terminar con un amigo. Es terminar con alguien que yo creía que era mi amigo y ¡fum! Me dejó de hablar o nos dejamos de hablar o simplemente terminamos la amistad. ¡Ugh! Me duele un montón. En el pasado también me ha dolido mucho no ser parte de los populares. Me ha dolido que nadie me escoja para un trabajo en equipo o para ser parte de su equipo de fútbol o de algún deporte. Esto definitivamente eran acciones que me habían dejado, lesiones de autoestima, lesiones mentales, que hasta mucho tiempo después pude recuperarme más o menos. Y me causa esta pregunta, ¿por qué rogamos amistad? Rogar amistad no es solo implorar para que te hablen o salgan contigo, también es cambiar tu forma de ser para agradarles a ellos. Pero te digo algo, ni eso logrará que encajemos en su grupo. ¿Y por qué duele tanto? ¡Ah! Pues bien, yo les contaré mi historia de una persona que ha estado en ambos lados. Cuando era más pequeñita y estaba en quinto grado, es decir, tenía alrededor de 10 años. Era esa época en la que debíamos pedirle permiso a la líder del grupo si podíamos pasar el descanso con ellas. Entré a un colegio privado femenino y allí todas las niñas tenían una personalidad diferente a la mía. Obviamente todos tenemos personalidades diferentes, pero allá las niñas eran muy gomelas, muy fresas y te miraban por encima del hombro si no eras una niña rica. Literal, todas esas niñas eran una versión mal hecha de Regina George, como en Chicas pesadas. Y por supuesto yo era esa niña que apenas aparecía, porque ni siquiera alcanzaba a ser un Janice o un Demian. No, yo era la morrita nueva, fea, sin amigos, porque uno me iba muy mal en el colegio. Y cuando eres a la que le va mal, nadie te quiere cerca. Y número dos, físicamente no me arreglaba, no me peinaba, estaba despelucada. Y estas niñitas con un peinado como para una revista. Afortunadamente, 14 años después, mi mente reprimió muchas de esas experiencias que yo viví. A los dos años de estar ahí me cambiaron de colegio, yo ya era diferente. Tenía mi combo de amigas en este otro colegio que también era femenino. Éramos tres, pero no la pasábamos de lujo. Creo que yo pertenecía a ellas, a este tipo de personalidad. Eran menos odiosas. Y aunque tú no les cayeras tan bien, te hacían la conversación. Pero a mí, de todas formas, no me querían tanto, porque yo era la tontica del salón. Yo era la que abría la boca solamente para que todo el mundo se riera, porque era tonta. No porque yo fuera divertida, es porque yo era burla. Pero no importaba, ya tenía dos amigas que me querían tal cual como era. Pero en 11, en el último grado del colegio, todo cambió. Por cosas de la vida, yo terminé en un pre-ICFES. A ver, un ICFES es una evaluación del distrito que tienes que hacer para que te califiquen a nivel nacional. Esto también es una forma de calificar el colegio, pero es algo obligatorio para que te puedas graduar. Y pues a mí, como no me iba bien en el colegio, entonces yo entré a un pre-ICFES. O sea, un lugar donde te ayudan a prepararte para esta evaluación. Y en este lugar habían personas de diferentes colegios. Y en una de las clases vi a alguien que era de mi colegio, de mi grado. Entonces yo fui, me la acerqué y la saludé. Ella era la única persona que yo conocía en todo ese lugar, ¿de acuerdo? Así que ella, que no era una asocial como yo, conocía a otros muchachos que estudiaban en un colegio cerca al nuestro y que era masculino. Y de ese combo de amigos, yo resulté por agradarle a uno. Esta chica le gustó a uno de esos chicos y se volvieron novios. Y en 15 años de mi vida era la primera vez que estaba saliendo en plan de chicos y chicas. Yo nunca había vivido algo así. Aunque si les soy sincera, a esa edad, como nunca había tenido una experiencia amorosa, yo me hubiera vuelto novia del gamín de la esquina. Se me lo hubiera propuesto porque yo, desesperada por tener novio. El caso fue que esa chica que yo conocía era amiga de las chicas populares de mi colegio. Entonces esas chicas populares y los otros chicos que eran del otro colegio, pues pum, se unieron, fusionaron. Entonces ya teníamos salidas de muchas personas. Y yo me sentía como un mosco en leche porque era la primera vez que lo hacía. Para mí era muy raro. Aparte todos ellos eran como... Hablaban de cosas que yo en la vida había vivido. Hablaban de fiestas y a mí no me daban permiso para salir a fiestas. Hablaban de besos con otros y yo nunca me había dado besos con nadie. Pero aquí tuve mi primer problema. Yo ya no era esta niña de chicas pesadas. Ahora era Lindsay Lohan, la chica que nunca había vivido esto y ahora era amiga de las populares de la nada. Y estaba aprendiendo todo lo que las chicas populares hacen. Pero me pasó exactamente lo mismo que a ella. Se dejó llevar tanto por esta vida superficial que olvidó a las primeras personas que habían estado conmigo en las buenas y en las malas. Las primeras personas que se habían enamorado de mi personalidad. Que me querían tal cual como yo era. Estas otras niñas no me querían en serio. Solamente estaban conmigo porque era novia de uno de ellos. Si no hubiera sido así yo ni siquiera estaría con ellas. Pero yo creía que en serio eran mis amigas. Ellas eran unas adolescentes que estaban viviendo cosas de adolescentes. Como estar en una casa, poner música y bailar entre ellos. Amigos yo ni siquiera sabía hacer el ocho con la cola y me ponían a bailar. What the fuck. Pero para mí todo este mundo era nuevo. Yo estaba fascinada porque por primera vez estaba encajando en un grupo de amigos. Y estaba haciendo cosas malas. Como comprar licor siendo menor de edad. Wow. Sin lugar a dudas esta gente me llevaba kilómetros de distancia en experiencia. Pero ahora mientras estaba en el colegio yo ya no me la pasaba en los descansos con mis verdaderas amigas. Ahora me la pasaba con las otras. Porque quería saber que hablaban. Ellas hablaban de maquillaje, ellas hablaban de otras cosas. Y yo simplemente quería agradarles y quería encajar. Y hoy, nueve años después, ¿dónde está esa gente? Apenas salí del colegio. ¿Ustedes creen que esa gente me volvió a hablar nunca en la vida? Yo no volví a salir con ellos. Yo no volví a saber nada de ellos porque no eran mis amigos de verdad. Y aquí es donde me pregunto. ¿Valió la pena abandonar a esas amigas que en serio me querían por estos populares? Que hoy en día ni siquiera sé que estudiaron o si se graduaron o no. Tiempo después me enteré que se burlaban de mí a mis espaldas. Yo abandoné a personas a las que podía llamar cuando estaba triste. O cuando me sentía mal eran personas que en verdad me aconsejaban porque yo les interesaba. Uno cree que tiene amigos hasta que cuando los necesita nunca están ahí. Nadie quiere perder lo bueno que tiene. Pero las amistades que se unen por superficialidades no siempre terminan bien. Yo me gradué del colegio, terminé con ese novio dos años después y a esa gente en la vida la volví a ver. Afortunadamente esta historia tiene un final feliz. Antes de graduarme del colegio yo hablé con mis primeras amigas y ellas me hicieron saber que yo las había abandonado y que yo actué mal. Lo cual es cierto, hoy en día seguimos en contacto. Sobre todo de una que hoy en día sigue siendo muy cercana a mí. Nos llamamos constantemente, seguimos echando chisme como antes y cuando nos vemos tenemos la misma chispa de amistad como antes. Pero la verdad es que este tipo de cosas no me pasó solamente esa vez. Recientemente me volvió a pasar. Yo me dejé llevar por el mundo superficial del que creía que era parte y luego me di cuenta que todos me dieron la espalda en un momento en que yo los necesitaba. Yo había cambiado, tomé malas decisiones, pero simplemente se alejaron de mí. Y les digo algo, cuando ustedes tienen amigos de verdad, por más que la cagues ellos están ahí para quererte. O por lo menos tiempo después escucharte y volver a ser amigos porque les hace falta tu personalidad. Les hace falta en su vida volver a estar con ese ser que conocieron. Uno no quiere a los amigos por lo que son, sino a pesar de lo que son. Esa es una verdadera amistad. Yo en estos momentos sé que cuento con los mejores amigos del mundo. Y yo a pesar de los problemas que hayamos tenido o de las personalidades que tengan, yo los sigo queriendo porque son mis amigos. Pero esto lo tuve que aprender a la fuerza. En un momento en que rogué amistad a personas que no les interesaba ser mis amigos. A personas que en el primer problema simplemente se fueron de mi vida. Estas son amistades efímeras. El problema es que entre más grande eres, más duro te da perder este tipo de amigos y darte cuenta que no eran amigos verdaderos. Eso duele como nunca. Porque tú entablas lazos de amistad muchísimo más fuertes y cuando llega la traición se te cae el mundo. Debemos también tener muy en cuenta que nuestra definición de amistad no es la misma para todo el mundo. Y no podemos ponernos de mal guinio porque alguien más no actúa como nosotros creemos que debería actuar. Para mí una amistad debe ser leal. Una amistad debe ser respetuosa. Una amistad debe estar ahí cuando la otra persona me necesite. Incluso cuando no me necesita también estoy. Eso es una amistad. Pero para otras personas debe ser diferente. Para otras personas una amistad solamente es para la fiesta, para la rumba, del momento, para hablar de banalidades. Y yo no me debo poner de mal guinio porque otra persona piensa diferente a mí. Cuando en mi caso me sucedió es porque yo no tenía una escala de valores ya hecha. Yo no sabía qué era realmente lo importante en mi vida. Y no me daba cuenta que estos eran amigos de fiesta, que si yo no tengo algo que a ellos les sirva no son buena onda conmigo. Y antes de poder entablar una amistad con alguien debemos saber quiénes somos nosotros. Debemos conocernos muy bien. Debemos saber qué es lo que nos hace especiales y qué es lo que nos hace únicos. Porque cuando nosotros tenemos eso claro las personas llegan por sí solos. Y les gusta quiénes somos, les gustan las cosas de las cuales nosotros hablamos, les gustan nuestros gustos. Y ahí es cuando formamos una amistad. Pero lo más importante es cuidar a los amigos que ya tenemos. Si nosotros encontramos a alguien que creemos que en serio, en serio vale la pena, no los descuidemos. Porque ese también es un problema muy grande. Que a veces simplemente estamos por estar y que no los buscamos, no los saludamos, no los llamamos de vez en cuando, no los felicitamos por algún logro o no estamos pendientes de ellos. O si eres una persona muy ocupada, por lo menos sal con tu amigo una vez al año. Pero no los abandones, porque ahí también radican los problemas y por eso también a veces nos sentimos solos. Porque no sabemos conservar una buena amistad. Que no solamente seamos esas personas que nos gusta que nos escuchan, pero no sabemos escuchar. Yo ya no quiero ser parte de los populares, porque me di cuenta que ese mundo a veces es muy efímero. A veces uno piensa que esas cosas no las va a vivir nunca más y está totalmente equivocado. Yo moría por ir de fiesta cuando tenía 15, pero amigos, después de que tuve 18, las viví como nunca. Y mejor, siempre es bueno hacer nuevos amigos. Uno nunca sabe dónde va a encontrar esos amigos reales y esos amigos verdaderos. Y también te digo un secreto, a veces tenemos amigos solo de momentos y no está tampoco mal. En términos generales me di cuenta que yo tenía amigos en serio, pero que estaba sesgada por querer vivir otras cosas. Y a veces estas mismas cosas llegan a nuestra vida en el momento adecuado. Vivir con alguien superficialidades como fiestas, como eventos, no significa que esas personas sean nuestros amigos. Así que no seas basura y cuida mucho a los amigos que ya te quieren tal cual como eres. Y si en algún momento te llegan a traicionar, pero quieren volver a ser tus amigos, pues prueba a ver si puedes darles una nueva oportunidad. Y si no, pues es mejor que no ruegues amistad, porque vas a ver que con el tiempo vas a conocer más personas. Así que esto es todo lo que yo sé de amigos, de amistades. Si te gustó, déjame abajo en los comentarios de qué otro tema te gustaría que habláramos, qué otro tema te acompleja o de qué otro tema te gustaría buscarle una explicación. Sígueme en todas mis redes sociales como arrobalamonasoyyo y chao, 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 chao. Tengan lindos días.